Es la hora entonces de saludar a nuestros expertos. Hugo, que nos acompaña aquí, Hugo San Martín, es director de INICET en nuestra sede de Bolivia. Es abogado, posee un máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España. Y además posee otro máster como el de Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Costa Rica. En su país, Bolivia, ha ocupado las funciones de ministro de gobierno, como por ejemplo ministro de trabajo y además diputado. Es autor de numerosos artículos y varios libros. Uno de ellos, el último, que hace referencia a toda una estrategia de Rusia, que yo lo he leído y se los recomiendo. Hugo, bienvenido. Bueno, Rosana, muchas gracias. Y es lo que vamos a tratar de hacer hoy con estudios de anticipación estratégica para saber qué es lo que puede venir después del coronavirus o en las pases finales del coronavirus. Hay cuatro temáticas en las cuales nos movemos. El tema político, el tema social, el tema de salubridad y el tema económico, que van cruzando transversalmente cada uno de los escenarios que vamos a ir viendo. Bien, el tema político, creemos nosotros que va a haber un incremento del poder del Estado y de los gobernantes en el corto plazo. Vamos a tener disputas por los recursos del Estado, pero al mismo tiempo vamos a tener una imagen fortalecida del área de defensa en cada uno de los países. Y es algo que se ve, por ejemplo, en este ranking de aprobación del manejo de crisis que se ha tenido a partir de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Existe en toda Latinoamérica un incremento de favorabilidad. En el tema social, vamos a tener aumentos en los niveles de molestia por parte de los sectores sociales, una tendencia a acciones colectivas, presión social dirigida a la obtención de ayudas estatales en aquellos países en los cuales se esté dando bonos o ayudas, una masificación de redes sociales, un incremento de rumores y de fake news, un empoderamiento de líderes locales a favor y en contra de los gobiernos y una sociedad que se encamina a lógicas tal vez bastante autoritarias, un estrés emocional que va a causar toda esta incertidumbre y toda esta pérdida de sentido. Y en el tema económico vamos a tener transferencias directas como las que estamos viendo en casi la totalidad de los países latinoamericanos y en algunos europeos, la expansión de cobertura, la frecuencia para los próximos meses, un endeudamiento público para financiar la respuesta del Estado, ahí tendrán que ver cómo evitar quiebras, cómo evitar colapsos financieros, una drástica caída del Producto Interno Bruto, caídas de las producciones, caídas de la inversión privada por el alto grado de incertidumbre, presiones de sectores empresariales para acelerar el funcionamiento de la economía al más breve tiempo posible y en el tema de salubridad vamos a tener cuarentenas que se cumplen a medias, lo cual va a preocupar a los expertos en epidemiología, vamos a tener aumentos en los casos positivos, el riesgo de colapso del sistema de salud, la demanda y la necesidad de adquisición de miles de kits de laboratorio, la escasez en el mercado internacional de estos kits, de los barbijos, de los respiradores y de otros insumos, vamos a tener presiones del sector médico que van a demandar garantías para cumplir con las normas de bioseguridad en su servicio y los escenarios que tenemos a partir de estos cuatro temas, los hemos restringido a cuatro y los hemos restringido básicamente a dos variables, a la variable vacuna o alguna alternativa de solución que nos dé el tema médico como una medicina de la cual ya se está hablando en los días, en los últimos días y una buena gestión, una buena gestión del gobierno. En el escenario uno, si tuviéramos la vacuna y la buena gestión, tendríamos una resolución en un tiempo corto con altos niveles de aprobación de los gobiernos. En el segundo escenario tenemos la imposibilidad de encontrar una vacuna y una regular gestión, una regular gestión hacia arriba de los gobiernos. Tendríamos una resolución en un tiempo medio, medio largo y niveles de aprobación del gobierno que pueden ser todavía importantes. Un tercer escenario que nos lleva a tener una vacuna o una medicina en un corto tiempo y tenemos una regular gestión de parte del gobierno. La resolución del problema o la resolución del evento sería en un tiempo medio y los niveles de aprobación del gobierno serían de regulares para abajo. Y el escenario cuarto es un escenario catastrófico donde no tenemos vacuna, donde no tenemos una medicina y donde tenemos una mala gestión del gobierno. Las resoluciones en el tiempo medio, medio largo y los niveles de aprobación del gobierno son totalmente malos. Cuando hablamos de buena gestión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas económicas oportunas, de una capacidad productiva nacional que se mantenga, de una cantidad de casos que sea manejable, de kits de pruebas que estén a disposición de salud, de una capacidad hospitalaria y operacional que sean óptimas, de un aislamiento apropiado para los enfermos. También poderes del Estado que estén alineados en lucha contra la pandemia y que tengamos una unidad nacional en torno a las propuestas del gobierno. Un cumplimiento de la cuarentena, control social adecuado, disciplina ciudadana y desde los medios de comunicación, una adecuada comunicación de lo que pueden ser las medidas, una evaluación mediante encuestas, grupos focales para conocer qué es lo que está percibiendo la gente y cuál tiene que ser el discurso correcto y el mensaje exacto que se tiene que dar a la ciudadanía. En caso de que tengamos la vacuna o que tengamos un remedio para contrarrestar el COVID-19, cuando hablamos de la vacuna contra el COVID-19, estamos hablando de que el descubrimiento demoraría entre 18 a 24 meses. Existen laboratorios en Estados Unidos, en China, en Alemania, en los Países Bajos, en la India que están trabajando en ello. Una segunda alternativa sería el desarrollar la inmunidad colectiva, algo que demoraría cerca de 24 meses aproximadamente. El Reino Unido intentó esto a un principio, no le dio un resultado. Esto tiene que ver con contagiar sin colapsar el sistema médico. Se puede retornar con una mayor estrategia, aunque el tema no es fácil asumirlo. Y el tercero es cambiar como sociedad para convivir con el virus. Este es un tema mucho más rápido, que se está llamando la inteligencia social en muchos lugares, la inteligencia del confinamiento o la inteligencia de la cuarentena, que puede demorar 12 meses, que lleva a cambios sociales permanentes, normas de distanciamiento, medidas más rigurosas, el aislamiento inmediato de los infectados y el salir a trabajar en horas específicas. Las probabilidades de cada escenario. El escenario optimista es el que menos posibilidades tiene. Es un escenario deseable, pero es el escenario que menos posibilidades tiene de realización. Los escenarios moderados son el 2 y el 3, que los hemos puesto juntos. Cuando las unidades de terapia intensiva colapsan, las camas de los hospitales están en su máximo. Se realizan, sin embargo, cuarentenas intermitentes parciales para manejar la recesión. La obtención de antivirales efectivos están reduciendo los estados críticos, los casos críticos. Algunas ciudades ya se ven libres del virus. Los subsidios parecen ser suficientes para controlar las reacciones sociales y la capacidad productiva sufre, pero las industrias esenciales están protegidas por el Estado. Y el cuarto escenario es el escenario catastrófico. Son los casos que crecen a pesar de las medidas del Estado. Colapsa la capacidad hospitalaria. Las restricciones no controlan el contagio. La capacidad productiva queda muy afectada. Y existe escasez de productos. Los subsidios son insuficientes. Se pierde el orden social. En diversos puntos del país se generan caos, saqueos. Congreso y oposición polarizan con el gobierno por el fracaso ante la crisis. El escenario optimista, como vemos, es el único que se podría descartar eventualmente en un principio. Cualquier gobierno debería tratar de llegar a los escenarios moderados 2 y 3, pero prepararse para el escenario catastrófico número 4. Ese escenario catastrófico donde vemos una gran conflictividad, una crisis de gobernabilidad. La situación durante el coronavirus y al final del coronavirus, creemos que está destinada a durar. Se van a imponer una serie de medidas de precaución de largo plazo. Se va a incrementar el trabajo en casa. A un ritmo más lento, la economía se va a ir reorganizando para funcionar en estas nuevas condiciones. Se van a establecer nuevos hábitos, algunos de los cuales van a arraigar a largo plazo. Hay una visión para evitar nuevas pandemias. Y esto hace que se anticipen crisis del mismo tipo, lo cual va a empezar a justificar la aplicación de innumerables medidas. Vamos a tener nuevas normas de higiene urbana. La consolidación de los sistemas médicos, políticas de reducción de la movilidad y del contacto van a ser continuas. La ciudadanía después del coronavirus va a quedar como en una sociedad de posguerra, con cambios sociales profundos. Respuestas psicológicas inconscientes que se llaman sistemas inmunológicos de conducta, con comunidades emocionales, sociedades más divididas y desconfiadas, sociedades que se encuentran abatidas, un incremento de la xenofobia y del racismo y un distanciamiento social e instintivo. Como vemos, las herramientas a futuro son muy importantes. La metodología que podamos utilizar para saber qué es lo que viene es importante. Esto que hemos hecho es muy rápido. Seguramente requeriría un mayor detalle, mayores variables, mayores actores. Pero nos da una aproximación a la que eventualmente podría ser este largo tiempo que todavía nos queda por recorrer y la difícil situación a la que vamos a llegar después de esta pandemia. Sin embargo, como humanidad tenemos que estar conscientes de tener la fortaleza para poder asumir nuevos riesgos, nuevos retos y saber que una sociedad futura tiene que ser necesariamente mejor que la sociedad que esta pandemia nos está obligando a conocer.